Sí, y siendo conscientes de que será un partido totalmente diferente. Ese se dio como se dio. Quedó condicionado desde el minuto 20. Ya he sido. Y mañana será un partido distinto contra un equipo distinto que lo planteará de manera distinta. Que viene de ganar un partido que tiene tres puntos y supongo que puntuar ya le irá bien. Y a ver cómo será el partido. Lo importante es entrar en el partido bien como entramos la semana pasada. Eso es importante. Este en concreto no. Porque es herencia Terrazas. El entrenador estaba con él. La manera de jugar es igual. Es un equipo con una organización defensiva buena. Un equipo con un rigor táctico importante. Que requiere de una fuerte disciplina de los jugadores que la tienen. Capacidad de sacrificio. Y que el otro día contra la Almería ganan desde el orden defensivo. La Almería fue el que puso el juego. Y ellos como bloque defensivamente estuvieron muy bien. Y supongo que desde ahí querrá crecer. Y más cuando ha ganado. Sí, lo que está claro es que están creciendo desde la parte defensiva. Supongo que el entrenador habrá pensado que al ser el equipo nuevo y tal. Pues empecemos por ahí. Y sí es evidente que lo que más marcado se les ve es eso. Y claro que es un equipo que crecerá. Porque todavía le falta. Igual que le falta a Arcádiz y a todos los equipos que se construyen de cero. Sí, hemos de tener presente que dentro de un partido seguro que se van a dar varios. Y que pase lo que pase externamente el equipo ha de ser sereno. Cuando le vaya bien y cuando no le vaya tan bien el partido. Sí, saben. Y estoy convencido que lo harán. Habrá días que jugaremos peor. Habrá días que jugaremos mejor. Pero sí, tengo claro que no le veo un equipo que se vaya de los partidos y de manera gratuita. En ese sentido, a nivel emocional le veo fuerte. Sí, como 9-9 puro tenemos a Irán. Pero luego sí que tenemos mucha gente. Como segundos, puntas, enganches, que hay extremos. No, no. En ese sentido, bien. Ahora, está claro que ojalá lo tuviéramos también, ¿no? Partido en casa. Pero no es una baja que a día de hoy diga, joder, pues si lo tuviera mejor. Pero saldrá otro y el equipo espero que no lo resienta. Sí. Intentaremos empezar con buen pie. Es muy importante. Y para eso hemos de partir de la actitud que tuvo el equipo el otro día. Y darle continuidad con juego. Y si por lo que sea el rival nos defiende mucho y nos cuesta más, pues tener tranquilidad y serenidad y entender que el partido es largo. Y esperar abrir el marcador. Y no dejarnos sorprender con ningún contragolpe ni nada así. Que es más o menos el partido que intuyo que se va a dar mañana. Falta acabar de juntarse en lo que es las juntas, pero no, no, el campo está de cine. Intentaremos que esté rápido, eso sí, porque está la hierba muy tupida. Y si no está rápido, pues el balón no correrá, pero el campo está fantástico. Digo lo mismo, hasta que no se cierre el mercado uno nunca puede decir. Si habrá más salidas, más llegadas, uno nunca puede decir. Porque está claro que a día de hoy tenemos las fichas. Hay que esperar a ver qué sub-23 vienen. Yo en ese sentido siempre he dicho que el sub-23 que venga ha de ser porque no lo tenemos en el filial. O es mucho mejor que lo que tengamos en el filial y si no tiraremos de la gente de casa. He entrenado plantillas largas y plantillas cortas. A mí personalmente me gustaría que fuera un poquito más amplia. Pero no en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad. O sea, que pudiéramos disponer de más sub-23 que tuvieran un nivel. Que tuvieran un nivel, repito, un nivel alto. Tomás, por ejemplo. Juegos de ese perfil, que sepas que los puedes de titular y rinden a un alto nivel. Pero ahora, a día de hoy, estamos así. Esperemos a ver si llegan jugadores que sean interesantes. Pero jugadores de relleno no quiero. Más allá de si una plantilla es más amplia o más corta. Me gustaría que fuera un poquito más. Un poquito más. Porque ahora es para competir está bien, pero esto es muy largo. Y si hubiera cualquier tipo de percance... Por eso se ha tomado la decisión que se ha tomado también con Carlos y con Fal. Luque es el centrocampista distinto a los que tenemos. Junto a Fal en ese sentido. Y al final, la creación pasa por dentro. Y para que la creación pase por dentro, hacen falta unas características. Yo le esperaré con los brazos abiertos. Lo que sí que quiero es que él recupere la confianza. Y que esto no le produzca a él ninguna ansiedad ni ninguna paranoia. Porque, claro, para él es duro. Yo creo que estará bien. Pero antes de volver a meterse en el grupo, debe estar seguro al 100% de que está bien. Porque si no, nos pasará como nos está pasando hasta ahora. Me encuentro bien, entro, tengo una mala sensación, me salgo. Si ha de estar un mes entrenando solo y poniendo el músculo fuerte y para que él tenga buenas sensaciones, pues eso. Pero eso ya dependerá de él y de los servicios médicos. Bueno, pues creo que eso es bueno para el Cádiz. Creo que es bueno para el cadismo. Creo que es bueno para los profesionales que estamos dentro. Para vosotros los medios, para todos, para, como digo, se demuestre que hay estabilidad, hay buenas intenciones y que esto no es flor de un día. Porque si no recuerdo mal, era una buena pasta, ¿no? Además, yo no los tengo. O sea que me alegro, me alegro. Me alegro porque así evitamos un rumrum de especulaciones y de noticias que perjudican siempre a la entidad. Esperemos que sí. Por eso estamos aquí. Porque desde la gestión del club cumplan los requisitos que hemos estado haciendo. Y desde dentro del área deportiva, los profesionales seamos capaces de poco a poco poner al club donde merece. Siendo conscientes que va a costar mucho. Pero por eso estamos aquí. Y para eso es necesaria la estabilidad y la tranquilidad. Pero no nos podemos engañar. Todo eso es mucho más fácil si se ganan partidos. Y esa es nuestra obligación. Pues mañana me subiré en el entreno a ver dónde lo puedo ver. ¿Qué me han metido? ¿Un partido o dos? Uno. Bueno, bueno, menos mal. Pues mañana subiré. Mañana subiré y estaremos en contacto con Rodri. En ese sentido, estaremos en buenas manos. Y mira, sí tendré la suerte. Dentro de la desventaja de no poder estar ahí. De verlo desde un prisma que se ve mejor todavía. O que se ve mejor desde ahí. Está claro. Tenerlo. El entorno.